Si no eres millonario, este mensaje es para ti. Vuelve el concurso que podría hacerte millonario. Portada millonaria del nuevo día. Envía tres portadas del nuevo día. Durante diez semanas se sortearán cinco mil dólares semanales. Y para hacerte millonario, quinientos dólares en boletos de la loto. Compra el nuevo día y participa. Concurso comienza el diecisiete de febrero y termina el treinta de abril de dos mil trece. Nada que comprar para participar. Reglas y detalles en un nuevo día y en portada millonaria2.com